Pronto venceré, pronto venceré, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tendremos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad.